La inseguridad de las carreteras mexicanas ha alcanzado niveles alarmantes, afectando principalmente al sector del transporte. La creciente ola de robos de vehículos de mercancía ha llevado a los empresarios del rubro a implementar medidas extremas para protegerse. Se destacan los operativos carrusel en los que convoys de camiones son escoltados por patrullas de la Guardia Nacional para evitar ser víctimas de asaltos, una estrategia que intenta mitigar el riesgo de los transportistas. De todo, incluso nosotros ya estamos como gremio preocupados porque sí hemos visto cómo se ha disparado. Ya vamos a decir que lastimen la integridad de nuestros operadores o los con arma de fuego o llegan hasta incluso a quitarles la vida con tal de robar el vehículo o con tal de robarles la mercancía que transportan. Sin embargo, los costos asociados con esta creciente violencia son elevados. Las aseguradoras han incrementado las primas, en algunos casos hasta en un 100%, lo que representa una carga significativa para los transportistas. Además, la inversión en equipamiento de seguridad como cámaras de seguridad, GPS y otros dispositivos se han convertido en una obligación para los empresarios quienes no pueden arriesgarse a perder sus unidades o mercancías. Mira, ahorita te puedo decir que el área de Matehuala a San Luis, Saltillo, Matehuala, Querétaro, México, México, Puebla y todo lo que es el Bajío, el área de Celaya y todo eso se ha incrementado. Obviamente, lo que es Michoacán, todos esos, vamos a decir, todas esas regiones ahorita son un foco rojo en lo que se refiere a seguridad. El aumento de la violencia es preocupante. Según fuentes del sector, en los últimos cinco años ha crecido el número de ataques en los que no solo se roba, sino que también se ha agredido físicamente a los operadores e incluso ha habido casos de muerte. El problema de inseguridad en las carreteras al interior del país está afectando seriamente la disponibilidad de operadores. El temor a ser víctima de un asalto o agresión ha desmotivado a muchas personas a ingresar al gremio, lo que acentúa la escasez de conductores en el país. Con información de Alberto Calderón, para RN Noticias Informo, Gil Rodríguez.